Vamos a hacer uno tono, y lo primero que vamos a hacer es, mirá, 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 aquí he puesto, aquí he puesto, 140 mililitros de leche y 90 mililitros de agua, 140 de leche y 90 de agua, ¿vale? Y la voy a meter en el microondas un minutillo, ¿de acuerdo? No, 30 segundos, para que se ponga tibia. Ahí, 30 segundos. Y le voy a añadir 25 gramos de levadura de panadero, mientras que se calienta, mirá, tengo aquí 520 gramos de harina, ¿eh? Que la vamos a poner aquí, ¿eh? Y aquí le vamos a hacer un hoyo. La vamos a abrir aquí, para poner, ¿de acuerdo? Ahí, la vamos a poner así. Bien, ya tenemos nuestra leche, 140 de leche y 90 de, 90 no olvidéis de agua, ¿eh? Ya tenemos aquí, vamos a echarle la levadura, 25 de levadura de panadero, ¿vale? A quitarle el papel. Contra, que me va, se me va a deshacer toda, ¿eh? Ahí, 25 gramos, ¿eh? Porque como esto tiene aproximadamente, un poquillo más de medio kilo, pues, inclusive para usar el pan, siempre 25 gramos, ¿eh? Medio kilo, 25 gramos, bueno, pues, aquí tenéis la levadura de panadero, con la leche tibia y el agua tibia. Y yo también, y voy a añadirle el azúcar, 50 de azúcar, ¿eh? Que la tengo yo aquí, ¿eh? Preparad, 50, uy, 50 de azúcar. Y lo vamos a mover, ¿eh? Ahí. Vamos a moverlo, a deshacerla. La levadura. Bien deshecha. Bien deshecha. Ahí, la vamos a apagar. A ver, que está bien desuelta, a ver. Ya que está perfecto. Y aquí tenemos un huevo. ¿Mm? Un huevecillo. Mirad, un huevo. Que lo vamos a echar aquí mismo, donde la harina, y lo voy a batir un poco, no mucho, ¿eh? Con la misma cuchara, pues, no está muy deshecha la levadura, ¿eh? De batirlo un poquillo, ¿eh? Nada más. Pues no está bien deshecha la levadura. Voy a calentarla un poquito más. No me agira más. Esta es la moncilla de la nevera. Le voy a darle un poquillo, ¿eh? Para que se tibie. Un poquito más. Esto. Bueno, ya lo necesito. Ahora sí está bien. No necesita que esté más tibia. Unos segundillos más. Y ya está. Bien. Bueno. Quiero que se me deshaga bien. Ahí. Ahora sí está bien. Mirad. Ahora ya no tiene ni un grumillo. Pero vamos a echar aquí. ¿Mm? Y ahora vamos a batir un poquito. Que es la misma cuchara. Una menina. Ah, sí. Y el huevo. Ahí está. Ahí. Vamos a echar todo esto aquí. Y vamos a empezar a batir. Con la pala. A ver dónde está mi palilla. Pala, palilla, pala. Aquí tengo mi pala. Una palilla. Muy buena. Aquí está. Y vamos a integrarlo todo. ¿Vale? Y luego ya. Lo que nos queda que es la... Mira. ¿Mm? Todo bien integraico. El huevo. La levadura. El azúcar. Ay, ¿ves tú? Como se me ha olvidado. Siempre se me ha olvidado. Echarle esto, ¿verdad? Una... Una gota de esencia de... Vainilla. ¿Mm? Una gotita de esencia de vainilla. Ay. Ah, qué bien huele. Mira. Nada más. Que luego coge un sabor fuerte, fuerte. ¿Eh? Coge mucho sabor. Esto no es como... Eso que venden, ¿eh? Esto sí coge buen sabor. Bueno. Aquí vamos a ir moviéndola. Vain. ¡Uah! ¡Uy! Mira, pues no voy a tener que echar harina. ¿Mm? Voy a usar ya aquí las manos. ¿Mm? Voy a echar la... Voy a echar la manta aquí ya. ¿Eh? Y ya sí voy a usar las manos. ¿Mm? Las manos. Ahí. Voy a echar la mantequilla, ¿eh? ¿Veis? 50 gramos de mantequilla, ¿eh? Lo mismo que el azúcar de mantequilla. ¿Eh? A ver, que yo lo vuelvo a repetir. Los ingredientes. ¿Vale? Venga. 140 mililitros de leche. ¿Eh? 90... De agua. El agua tibia. ¿Eh? 25 gramos de levadura de panadero. ¿Eh? 50 gramos de azúcar. 50 gramos de azúcar. 50 gramos de azúcar. ¿De qué eran los 50 gramos? Ja, 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 ja. A ver, 50 gramos de azúcar. Y lo otro era... Y 50 gramos de mantequilla. Y el huevo, ¿no? Y, por supuesto, el huevo, ¿no? Esto lo vamos a tener aquí. Vamos a tenerlo así. Amasando. Durante... Lo voy a echar mejor aquí. ¿Qué es donde mejor? Se me da mi amasar. ¿Eh? Ahí. Amasando. Mirad que bien. Mirad que bien se amasa, ¿eh? Ahí. Para que se mezcle todo bien. Uy, yo he echado esto aquí. ¿Qué bonito? Voy a echarlo yo ahí. Y lo tengo que tapar. Ahora. Cuando esté todo muy bien mezclado. Que esto es unos 10 minutillos. ¿Eh? Que no importa que se peguen las manos. No importa. No echéis harina. Con la que tiene, ya tiene suficiente. Quizá ahora echemos un poquitillo. Pero muy poca. ¿Eh? Esto aquí. Durante 10 minutillos. ¿Eh? Ahí. Yo ya tengo mi beso para hacer. Mira. Ahí. 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 ¿Qué guay, eh? Durante 10 minutos, ¿eh? Bueno. Yo voy a cortar aquí. Bueno. Mirad. ¿Veis? Mirad que estructura va cogiendo. ¿Veis? ¿Qué textura? ¿Veis? ¿Qué textura? ¿Eh? Vamos a hacer un poquito más. ¿Eh? Y ya lo voy a meter ahí. Con un poquito. De. De harina. Pero. Muy poca, ¿eh? Muy poquita. Vamos. Que se la voy a enseñar nada más. ¿Eh? Ahí. Mirad. Qué masa más bonita. ¿Veis? Qué cosa más. ¿Veis? Mira qué textura. ¿Eh? Ya. ¿Veis qué textura más bonita? Tengo la uña de la haba. Es que estamos en época de la habilla. Y ayer me comí un monstruo. Con dos saladillas. Que son unas tortillas. Que se venden. Unas tortas que se venden aquí en Granada. Muy buenas. Echan muy poquita, ¿eh? No voy a echar mucha. Ahí. Una poquita nada más, ¿eh? Y aquí. Y aquí me he pasado. Ahí. Ahí. Y ahora voy a traer unos trapos que tengo yo blanchitos especiales para esto. ¿Veis? Unos. Trapos. Que yo los tengo especiales. Que son de sábana blanca, de sábana blanca. Gracias. Gracias. Bueno, mirad. ¿Veis? Trapos viejos de estos de sábanas que solamente los uso para hacer las masas, ¿eh? Las masas de harina, para hacer las pizzas y eso. Y ya está. Y aquí lo dejo durante una horilla, ¿eh? Voy a meterlo en el horno, ¿sí que tú? Voy a meterlo en el horno, lo voy a meter. ¿Qué va a hacer? No, no. El horno, no. No hace mala temperatura, no lo voy a meter. Bueno, cuando esté esto inflado, yo lo enseñé ya, no más que pasar los rosquillos. Hasta dentro de una hora, dos horillas. Vamos a darle dos horillas. Bueno, pues mirad. Mirad qué masa. Mirad. Para que me salgan los rosquillos, ¿eh? Gritos. ¿Eh? Ya habéis visto la... ¿Dónde está mi harina? Ay. Ay. Ahí está. Ok. Ay. A ver si no me lo tengo ahí. Ya. Coge. Como? Ay. Un poquito. Una milla nada más, muy poquito nada, aunque esto, esto mejor lo voy a hacer, ahí, ahí, y aquí, mirad, que guay. Bueno, pues aquí ya lo hemos puesto a amasar, ¿eh? Ya lo veis, va a ser los rosquillos, ¿eh? Va a ser nuestro rosquillo, ¿eh? Voy a echar aquí a vinil, a vinil, aquí un poquito más. Un poquito de harinilla, que si no se pega. Si no, se nos pega. ¿Veis? Ahí. Vamos a echar, pero, echar porque no se pegue, porque si no, se nos pega y ya no nos salen bien los rosquillos, ¿no? Ya no mucha más y ya está. Ahí. Cuando tenga un centímetro, ¿eh? Con un centrimillo, pues ya está bien. Ahí. 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 Yo creo que ahí está estupendo Vamos a ver, un centímetro, un centímetro Ya decía yo, echaba yo en falta mi cacharrito Mira, mira, ¿veí? Ahí ¿Veí? Con un basso Hoy está lloviendo aquí en Granada Mira, va así bien, no para de llover No para de llover Bueno, aquí hemos sacado unos cuantos roscos, mira Ponemos ahí Vamos a quitarle la masa así Porque si no Ahora aprovechamos, estamos otra vez Uy, esta no salió muy bien Bueno, aquí está Esto va afuera también Esto también va ¿Veis? Qué chulo Esto Esto por aquí Ahí 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 Y ahí ¿Veis? Ahí Ahora después lo acabamos Voy a poner los mapas Para que me cojan estos Los Los roscos Ahí Que luego me cojan estos Para que lo haga Si luego me pillan aquí Que pillan ahí Vamos a hacer más rosquillos Vamos a hacer más todavía Ahí Vamos a echar un poquito Un poquito más más Mientras Se van poniendo estos grandes Esto vamos a quitar el vaso ya de aquí Voy a coger un poquito De aceite más Así que si yo No tenemos que Que voy a usar Para Para freírlo Ahí Aquí salen unos cuantos más ¿Eh? Vaya que te caiga el vaso Y lo tengo que usar Ahora Para Para saque Aquí los cuantos De Ahí 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 y y y y y y y y este está raro raro ahí se va a quedar, no te crees tú que le voy a ay están saliendo más rápido eh y 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 aquí pueden salir un par de ellos más y 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 va a ser un de estos para poder echarla a la sartén y y y mirad a ver si está frita como está de caliente bueno, pues aquí están ya los rosquillos y nada más que para poner aceite y y hacerlo. Ya van subiendo un poquito y esto para que se fríe, para que se fríe y luego guardarlo. Esto para freír, para fregarlo y a esto vamos a apartarlo. Voy a poner un trabillo mientras se calienta el aceite. Y a este otro trabico. Mientras se hace el aceite, pongo el aceite. Se me ha puesto esto lleno de harina. Se me ha puesto esto lleno de harina. ¿Sabes lo que pasa? Que si le hago esto, se me queda luego, que luego me dice, ah, que te entretienes mucho. Te entretienes mucho. Ahí va. Ahí va, pues que los vamos. Ahí. Mientras se calienta la sartén, yo aprovecho. Ahí. Ahí estamos. Bueno, vamos a coger un platito. El aceite. Y echan más. Uno va a tirarlo. Ahí. Yo creo que ahí está súper, 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 súper guay. Ya a calentarse. Vamos a ponerla aquí, que luego dice que no se ve. Cómo se fríe. Bueno, el aceite ya está, ¿eh? Voy a echarlo. Voy a cambiarlo de sitio, para que no seme queme. Y que me salga, estupenda. ¿Vale? Vamos a echarla aquí. ¿Veis? Ahí. Aquí. Y aquí. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto de aquí, me voy a acompañar con los tenedores de los míos. Un minuto por cada lado, ¿eh? Para que no salgan crudos. Y voy a dejar esto aquí, porque me va a salir, me está saliendo. Y esto se me está saliendo alargadito. Ahí. ¿Veis? El aceite está como burbuja. Un minuto, ¿eh? Lo dejamos ahí, un minutillo. Míralo. Mira el cachillo este. Que se ha excavado aquí. Bueno. Voy a poner la salina aquí. Y aquí. El de este. Va a ser. Mira. ¿Veis? Mira cómo están. Ya déjame mientras el trapillo es vuestro. Ahí. Y voy a coger una bandeja. Esta bandeja. Para echarlo. Ahí. Para echarlo. Ahí. Ahí. Vead cómo se pone en grande, ¿eh? Voy a quitar esto ya de aquí. Porque sabéis que entonces no me va a coger mi rosquillo. ¿Veis? ¿Veis? A ver. Todavía le faltaba un poquito. No pasa nada. Ahora le damos otra vez la vuelta. Ahí ya está. ¿Veis? Que se vayan poniendo de ahora ahí, pues. ¿Veis? Pero mirad. ¿Veis? Un minutillo, ¿eh? El hermano. Ahí. Bueno, cuando está doradillo os lo enseño Bueno, mirad Mirad Fantástico Me están saliendo Fantástico, mirad, mirad Claro, así, así Y darle un poquito de fuego Ahí A quitarle fuego ya A quitarle fuego y a controlar el fuego Totalmente Voy a quitarle un poquito de aquí A quitarle un poquito para que no seme Que me queden estupendo Mirad, mirad Uy, que me quema Mirad Mirad ¿Veis? Esto cuando Mirad que cosa Mirad que cosa Mirad que cosa Que bueno Vamos a ponerlo en el fuego Ahí Que sigan friéndose Luego hay que dejarlos que se Que se enfríen Muy bien frío Para luego Echarle La azúcar Vamos a ponerlas Vamos a moverlas Un poquito Así Ahí Cuando estén todos Ya os lo enseño Mirad 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 Que dano Mirad Que dano Mirad 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 Ahí Ya los voy a sacar Un minutillo Ya han tenido Es un minutillo Y ya los voy a sacar Es que a mi me gusta Que estén de ahí ¿Veis? No blanquecinos Como Como están esos ahí No A mi me gusta Que estén Vamos Esto lo voy a poner Ahora A que se enfríen Bien frío Para que El azúcar No se me derrita Que luego se me derrite El azúcar Como lo eche Así Aunque sea el templadillo Ahí Ahí estamos Ya no quiero No más que estos dos Mirad Mirad Que plato De donde Mirad ¿Veis? Esto lo voy a rellenar Cuando estén ya fríos Con mi emelada Espesa Lo tengo ahí Mirad 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 que cosa Mirad ¿Veis? Son donuts caseros Caserillos Donuts caserillos Que todo es Alimento natural Harina Huevos Mantequilla No lleva mucha mantequilla Y fritos con aceite de girasol ¿Eh? Eso sí Aceite de girasol No aceite de oliva Porque aquí No porque aquí No No porque Entonces coge El sabor Del aceite de oliva En los rasquillos que yo hago En los rasquillos que yo hago de naranja Sí Sí les pega Pero a esto no A esto no les pega A esto les pega Uy 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 Este lo ha cogido Mucho calorcito Le voy a apagar el fuego Con el calor que ya tiene Es que terminan Pues nada Ahora A dejarlo enfriar Y vamos a preparar El azúcar glas ¿Eh? Se va a tirarlo Se va a ponernos en su sitio Y mira que Que plato de arroz ¿No? Voy a subir un poquito La lumbre Que se me ha bajado Demasiada Pero vamos Que es tan estupendo ¿Eh? Ahora cuando le eche yo Su azúcar glas ¿Eh? ¿Vale? Vaya a ver Y cuando esté en frío Vaya a ver Lo técnicos que salen Lo empujosicos que salen Ahí Está bien Esto no está Y lo riquísimo Que salen ¿Qué? ¿Eh? Las perninas ¿Ves? Las perninas Estas Son perniñas Que las voy a rellenar Uy Mira tú Pues ya están hechos Estos están también acabados ¿Ves? Ah Madre mía Qué gozada ¿Verdad? Ahí Esta ahora Para que se enfríen ¿Eh? Vamos a dejarlos Que se enfríen Cuando se enfríen Y le ponga yo su azúcar A la y tú Mira Mi dono ¿Eh? Mi dono Ahora me hace falta Glasearlo Bueno Mira Voy a preparar El azúcar ¿Eh? Esto No tiene ningún secreto No tiene ningún secreto Yo creo que todo el mundo sabe Que no se hace ¿Eh? Un poquito de agua Para echarle Mira Una cucharita De Azúcar La cuchara Que tengo aquí Una cuchara ¿Veis? 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 Se la tengo aquí Con el cariño Que yo le tengo A esta cuchara ¿Veis? Porque mi esposa Quería pata La cuchara ¿Qué me gusta eso? Bueno Pues cogeré una de estas ¿Qué vamos a hacer? A coger una de estas Mirad Yo voy a echar aquí Bastante De azúcar glass Ahora ¿Veis? Ahí Ahí ¿Veis? Ahí Bastante Y ahora vamos a ir echando Porque el azúcar glass Asorbe mucho El azúcar ¿Eh? Y vamos a ir mezclando Poquito a poco ¿Eh? ¿Veis? Y ahora vamos a ir echando Un par de ellas Vamos a echar Ya va ya vamos ¿Eh? Y la vas ¿No ves? Pero hija no te me escapes ¿Eh? Tú no te escapes Ahí Y ya he hecho un poquito más ¿Eh? Ahí Y esto si se da ¿Veis como? ¿Veis? El agua corriendo en papa La azúcar glass Corriendo en papa El agua ¿Eh? Y he hecho otra Un par de cucharas ya más Y yo creo que tengo bastante Una Y dos Yo creo que voy a tener bastante Si no Ya le echo De una en una ¿Eh? ¿Veis? Así Para mí Glaceado ¿Eh? Para mí glaceado Y yo Y le voy a echar Espera ahí Una gotita De Val y villa Pero una 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 ratilla ¿Eh? Nada más ¿Eh? Ahí Ya está No más No hay otra gota ¿Eh? Ah Que me duele Pero ya está Voy a echarle Una gotita Más De agua Ahí Muy poquita ¿Eh? Como si para Una cuchara Maíz Que bien huele Huele a vainilla Que rico Mira Que échale Una gotita Ya está Uy Me he pasado Bueno Ahí está Mira ¿Veis? Como cae Como fluye Pues ahí está Bien Está estupenda Para meterle el rosco Yo le voy a meter Nada más que medio ¿Eh? Le voy a meter El rosco entero ¿Eh? Nada más que medio Voy a hacer otro ¿Eh? Este de vainilla Y voy a hacer otro Con mermelada de fresa ¿Eh? Con mermelada de fresa Le voy a echar Hay Tengo uno Porque como Hay mucho Hay mucho de esto Voy a hacer un glaseado Con mermelada de fresa Aquí voy a echar menos ¿Eh? Aquí voy a echar menos Voy a hacer un chichurillo Voy a sacar la mermelada de fresa No le voy a echar agua ¿Eh? No le voy a echar agua Si no voy a echarle Mirad ¿Veis? Mermelada de fresa ¿Eh? Este va a ser Mi gratinante Mi Mi Glaseado ¿Eh? Ahora Para que no tenga sabor Tan fuerte Aquí sí le voy a echar Un poquito más De agua Un poquitín De agua Nada más ¿Eh? Ya no ¿Veis? ¿Veis? Que glaseado De fresa Cuando hagáis esto Con la mermelada No le echéis agua No le echéis agua Mucha ¿Eh? Le echéis una gotilla de agua ¿Eh? Échale un poquito más De azúcar Que se me ha quedado Si necesito más Echale más Yo creo que aquí Va a estar estupendo Glaseado de fresa Pero con fresa De verdad No veis Como huele Esto sí que huele bien ¿Eh? Vamos a beber Aquí Cereza Ahí Mira Oh, que grande Que grande Ahí Mira 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 que gracia Mira que gracia ¿Veis? Este va a ser Para las verminas Y para las cosas a mí Mira tú ¿Qué es todo? Ahí Verás tú Qué maravilla Madre mía ¿No veis? Ay Mira Nuestro glaseado De cereza Y de azúcar Y normal ¿Eh? Esta va a cuchar Vamos a ver Cómo están los rojillos ya Casi frías La verminas La verminas Si están frías La verminas Si están frías Vamos Qué rico Esto dan ganas De comérselo ya Así Ahora lo vamos a dejar Enfríar Donde mismo El mismo papel Que tiene La vamos a dejar Enfríar Ahí Ahí La voy a dejar Fuera Yo creo que no va a haber Para los rojos Bueno Para un roquillo Lo mejor Ay Queda rica Mira A la nevera A la nevera No Voy a quitar Las de aquí Que las voy a poner Aquí en el plato Y las voy a poner Fuera Las voy a poner En el barco Tampoco hay gris Tampoco hay gris Aquí no Bueno Aquí tenéis Mi don Casero Mira 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 que cosa Muy rica Ala Aquí hay más Todavía para echarle Glaciar Voy a echar Este glaciado De fresa Este glaciadillo De fresa Ya con un temblando Voy a hacer más glaciadillo Voy a hacer más glaciadillo Palos de fresa Mira Glaciadillo de fresa Voy a echarle más Ahí 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 Ahora se forma ahí Su capilla Tan rica Ahí Tome ya Voy a echarle más este Y ahora voy a hacer más glaciado Que me faltan todavía Aquí Esto Palos de fresa Esto voy a hacer para mi niña Esto voy a hacer para mi niña Ahí Voy a echarle lo que queda Bien glaciadillo Este así Glaciadillo de fresa Ahí Vamos Y ahora este Vamos a hacer un poquito más de glaciado Listo Uy Se me ha caído aquí de fresa también Voy a coger y me quitando Para los que no les gustan las fresas Que aquí son modelitas Por favor Mira que toque Qué cosa ¿Dano? Uy Guay guay Vamos A echar aquí otro poquito Para los que me quieran ya Para los que me quieran Una poquita Y otra poquita Y ya me quedan nada más que esto Ya está un poquito más de agua Ya mira Que tampoco Tampoco Es que se la chupa corriendo Se la chupa corriendo Corriendo Vamos No Lo tengo ¿Verdad? Ahí ¡Ay! ¡Dónde yo una misión, Mateo! ¡Ay! ¡Ay! vamos a ver si ya tenemos pato o no tenemos pato luego ya el que sobre pues se lo ponemos el de fresas tal este tenia aquí un poquito ya o yo creo que si yo creo que si hay otro platico y este ultimo se va a quedar con el que queda con el glacial que queda porque no pienso hacer mas glacial este va a ser el ultimo glacial ya se va a aprovechar todo el que queda y ya se acabo para que no quiera ser mas glacial y al final este va a pillar mas al final este es mas fácil que tiene yo creo que tiene en torno aqui este es que tiene en menos la sello hay A tomar viento Pues queda todavía un cubillo Y lo voy a aprovechar Y le van a salir rico Ponerlo así ahí Bueno Bueno, bueno, bonito Bueno, chiquitines Mira que ronó No está mal la cosa, eh Sí, señor Y glaseado Ha habido glaseado Para todo el mundo Para todo el mundo Ha habido glaseado Pero no veas tú Ay, mi niña Están bien aquí Mi niña Esta tarde Vamos Pues ya tengo aquí otro Ah, carajo Esto está aquí pegado ¿Mmm? Joder Qué bueno Para una buena merienda, eh Escuchad, mira Mira Hasta luego Mira que donó Me han salido Bien, mira Esto Desde 3 Sigue Para mi niña Y esto Cálmica Ahí es lo que tienes que ver